Me acompaña la expositora Lía Hernández. Ella es la directora regional del Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, IPANDETEC. IPANDETEC es una organización sin fines de lucro que promueve el uso y la regulación de la tecnología de la información y comunicación. Y la organización que lidera procura la defensa de los derechos humanos en el entorno digital en la región centroamericana. Como les indicamos, nuestro tema de hoy es todo lo que debe saber del teletrabajo en Centroamérica y el Caribe. Antes de iniciar, por favor, tomen en cuenta cómo puede participar durante el webinar. Si tiene alguna duda o consulta, puede escribirla mediante el chat. Y mientras el tiempo no lo vaya permitiendo durante la elaboración del webinar, iremos respondiendo cada consulta. También procuraremos hacer pequeños recesos durante la presentación en caso de que las preguntas se vayan acumulando. Como pueden ver en su pantalla, tenemos un temario muy variado en donde vamos a discutir un poco de por qué el tema del teletrabajo es relevante y cómo la figura se ha aplicado en los siete países de la región centroamericana y la República Dominicana, en donde nuestro estudio incluyó los siguientes países. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y la República Dominicana. Entonces, la idea es contestar estas consultas que ustedes ven en su pantalla, viendo las particularidades que encontramos en cada uno de los países en el informe que hicimos en colaboración con IPAN-DETEC. Entonces, sin más preámbulo, le doy la palabra a Lía Hernández para que nos hable del primer tema que les traemos el día de hoy, de por qué este tema es relevante en este tiempo que estamos viviendo. Lía, ¿cómo estás? Buenos días, Daniel. Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos aquellos que se hayan tomado la molestia de participar en la mañana de hoy en este webinar, que es la culminación de un trabajo de hace aproximadamente seis meses, en el cual IPAN-DETEC, junto con el Despacho Internacional ESIJA, hemos intentado reflejar la situación actual en materia del teletrabajo, sin saber que iba a llegar para quedarse en nuestras vidas esta materia. ¿Por qué es tan relevante este tema? Este tema es súper relevante en IPAN-DETEC como una organización que también se dedica al tema de la investigación en materias relacionadas con la tecnología. En el año 2016, realizamos un informe acerca de la situación del teletrabajo en Panamá para un reporte de una organización internacional que promueve los derechos económicos, sociales y culturales. En este informe pudimos analizar básicamente que la ley panameña no tenía nada contemplado con relación al teletrabajo. Sin embargo, creemos que el teletrabajo trae muchas ventajas, siempre y cuando se implemente de la manera correcta. Lo que está sucediendo ahora ha sido que la implementación del teletrabajo ha tenido que fijarse en las organizaciones de una manera necesaria y abrupta, y muchas veces sin tomar en cuenta las debidas consideraciones para que se mantenga ese equilibrio y ese beneficio para ambas partes, tanto para el trabajador, para el empleador, y que el trabajador no vea o no ponga en detrimento sus debidos derechos laborales. A mí me agrada muchísimo que hayamos podido llegar a concluir el estudio. El estudio ha participado, además del equipo de Políticas Públicas de Ipandetec, los diferentes profesionales de las regiones Centroamérica y el Caribe del despacho ESI especializados en temas laborales, liderados por Daniel. Y creo que ha sido un buen ejercicio, un súper buen resultado, y espero que sea material de consulta y precedente para ustedes de ahora en adelante y en lo que tenga que suceder en cuanto a esta materia, y sobre todo a los países que aún en la región centroamericana y el Caribe no han contemplado o no han regulado esta materia. Igualmente, quiero comenzar sobre todo preguntándole, la dinámica que vamos a tener durante la presentación es que Daniel, como experto en materia laboral, y nosotros como promotores del estudio, vamos a ir haciendo una especie de coloquio para que también puedan dar una participación más activa de parte de los que se encuentran presentes en la sala, y que puedan exponer sus preguntas en el chat, como señaló Daniel anteriormente. Así que, para nosotros, esa es la relevancia del tema. ¿Cómo se regula el teletrabajo a nivel local? Como saben, de los siete países que hemos analizado en este estudio, Costa Rica ha sido el primer país en admitir o en aprobar una ley de teletrabajo el año pasado. Posterior a Costa Rica, Panamá, ha sido el segundo país de la región en aprobar la ley de teletrabajo en el año 2020, justo en el mes de febrero. Y iniciada la cuarentena, a inicios del marzo del 2020, aproximadamente sobre el 17, 18, 20 de marzo, El Salvador emite un decreto sobre la materia. Sin embargo, ¿qué sucede con los otros países que en la región no tienen nada regulado al respecto sobre el teletrabajo? Es decir, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana. No sé si nos podrías profundizar un poco más sobre este tema, Daniel. Sí, Lea. Claro. Como vos mencionaste, el tema del teletrabajo en la región tenemos como un mosaico. Tenemos países donde ya por fin se están estableciendo o se están promulgando leyes específicas para regular la modalidad de teletrabajo. Sin embargo, si uno compara la ley de teletrabajo que está en trámite en El Salvador o si uno compara las leyes ya promulgadas en Costa Rica y en Panamá son muy distintas entre sí. Y entonces ahí ya vemos un reto importante para las empresas, sobre todo las empresas regionales, de estandarizar sus prácticas en materia de teletrabajo. Y eso es como positivo y negativo en ese aspecto. Lo positivo es que en estos tres países que logramos encontrar que ya hay un avance en una regulación específica, ya hay una claridad de que el teletrabajo se puede implementar, ya hay una claridad de las reglas de juego cuando se implementa el teletrabajo, ya hay más claridad en las responsabilidades que tienen tanto los empleadores como los trabajadores en sus obligaciones durante el teletrabajo, pero también cada jurisdicción va a tener sus reglas específicas que determinadas empresas van a tener que tomar en cuenta cuando implementen el teletrabajo a nivel nacional o a nivel regional. En el caso de Guatemala, Honduras, Nicaragua y la República Dominicana donde no hay una ley específica que regule el teletrabajo, igual existe la posibilidad de implementar. El problema es que su implementación se basa principalmente en los principios generales que encontramos en los respectivos códigos de trabajo. Y algunas veces estamos hablando de códigos de trabajo de los años 70, de los años 80, donde la modalidad de teletrabajo no era ni pensada. Eso significa que hemos tenido que, en esos países, aplicar principios que pueden o no estar en consonancia con la realidad del teletrabajo. Aunque algunos sí tienen algunas regulaciones respecto al trabajo a domicilio, como es el caso de Guatemala. Entonces, ese es el reto que tenemos ahora con este mosaico que está enfrentando nuestra región, en el sentido de que cuando no existían leyes, por lo menos uno aplicaba el estándar más alto a nivel regional, pero ahora hay que tomar en cuenta, en el caso de El Salvador, Costa Rica y Panamá, y en el caso que los demás países empiecen a promulgar leyes específicas sobre teletrabajo, poder conjugar todos esos temas a nivel local y tener que considerar ciertas particularidades que van a existir en cada regulación. Ese es el reto más importante que estamos viendo en este caso. Y tal vez para responder la primera consulta del chat, en Costa Rica sí está regulado el teletrabajo de manera específica, como dijo Lía al principio, es la ley 738, la ley para regular el teletrabajo. Es una ley bastante sencilla, de solo 10 artículos, en donde llega a regular algunos aspectos que se tenían dudas o consultas, que eso ya lo vamos a ver más adelante en este webinar. Muchas gracias, Daniel. Y sí, en efecto, creemos que algunos países han procedido a regular la materia por un poco el estado de necesidad que estamos viviendo actualmente. Otros, como Panamá, tenían aproximadamente casi un año trabajando en esto. Creo que desde julio del 2019, con un nuevo diputado que ingresó a la Asamblea Nacional de Diputados y llevó hasta venir el término en el mes de febrero de este año el proyecto de ley que convirtió en la ley de la República. Y, por otro lado, el tema de la ley costarricense, que es bastante clara, corta, y creemos que es súper necesario que los países que aún faltan por regular esta materia tomen estos modelos y tomen de referencia aquellos conceptos o figuras jurídicas que han sido regulados en los otros países para no cometer los típicos errores. No nos dejemos guiar porque una ley, la ley más extensa o la ley con muchos más artículos en teletrabajo puede ser la ley que resuelva las necesidades o las interrogantes de tanto las organizaciones como de los trabajadores. Y es por eso que posee la siguiente pregunta, Daniel. Hemos tenido que implementar el teletrabajo de manera necesaria y rápida actualmente por la situación de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en el caso de que no tuvieramos este estado de necesidad de COVID-19, ¿qué sería lo recomendable o el primer paso que deberían dar las organizaciones con respecto a sus trabajadores para poder implementar esta modalidad laboral? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque, en realidad, nuestro estudio arrojó que en toda la región centroamericana se puede implementar el teletrabajo. Y el único elemento homogéneo que encontramos en todas las jurisdicciones es que para implementar el teletrabajo se necesita la voluntad de ambas partes. O sea, la voluntad del empleador o del patrono para implementar la modalidad de teletrabajo y la voluntad del trabajador o el empleado para aceptar el laboral bajo esa modalidad. Esta forma de implementar el teletrabajo a través de la voluntad de las partes, como todo tema en derecho laboral, siempre se va a recomendar plasmarlo en un documento donde se apliquen los términos y condiciones de la modalidad. Esta forma de documentar la implementación del teletrabajo no solo es una recomendación general para todo tema de derecho laboral en toda la región centroamericana, sino que las leyes que se van surgiendo de manera específica, como en el caso de Costa Rica o en el caso de Panamá, obligan a tener una adenda al contrato de trabajo original. En el sentido de que para implementar la modalidad del teletrabajo usted tiene que obligatoriamente emitir estos documentos. ¿Por qué? Porque ese es el documento que evidencia que ambas partes tienen la voluntad de implementar el teletrabajo. Y eso creo que es el elemento más esencial en esta situación o en este caso. Claramente con esta situación de pandemia y en la situación particular que nos encontramos estuvo la situación que las empresas, las organizaciones, toda la sociedad tuvo que de manera obligatoria aplicar la modalidad de teletrabajo no solo porque era una manera de dar continuidad a los negocios, sino que fue casi que obligado por los diferentes gobiernos de la región para evitar la propagación del contagio respecto al COVID-19. Y la necesidad, como indicaste al inicio, la necesidad desbordó todas las formalidades que normalmente nosotros estamos acostumbrados en el derecho laboral. Enviamos a los trabajadores a teletrabajar sin políticas, sin documentos, teniendo acceso a ciertas herramientas, sin la capacitación de vida. Entonces, eso es un reto importante que como la pandemia se va alivianando las medidas de restricción o vamos volviendo a esta situación denominada, a esta nueva normalidad, pues la recomendación es normalizar y estandarizar los documentos legales cumpliendo las exigencias legales en los países donde ya existe una ley específica, como en los países donde no existe una ley específica, pero igual es imperativo tener documentación que respalde las condiciones del teletrabajo. Súper, Daniel. Y de hecho, sí, es un elemento común de todos los países el tema de la adenda. Te cuento un poco la experiencia que hemos tenido aquí en Panamá, aquí en Panamá con el tema del COVID, lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es habilitar la plataforma digital de trámites digitales para que no tengamos que ir a incluir, a inscribir adendas o modificaciones al debido con rato de trabajo de manera presencial, evitando el contacto y esa distancia social que se pedía para la propagación del virus. Y creo que ha funcionado de una buena manera y que muchas personas han podido resolver esa incorporación de la modalidad laboral a sus organizaciones a través de esa forma. Pero además de que, creo que además de que exista una ley que regule la materia en el país específico, ya sea en Centroamérica o en el Caribe, y además de que esa ley sea reglamentada a futuro, caso que no creo que ha sucedido en Panamá ni en El Salvador todavía, en Costa Rica no tengo la información, desde lo personal considero que no debemos única y exclusivamente basarnos en lo que señala la ley, sino que también elaborar documentos o elaborar materiales que sean de apoyo para dentro de las organizaciones. Si bien es cierto, muchos tipos de organizaciones de diferentes sectores van a implementar esta modalidad laboral en sus entornos, pero no todas tienen las mismas necesidades, ni mucho menos utilizan o hacen uso de herramientas tecnológicas a gran medida como pueden ser las empresas de tecnología con respecto a otros sectores. Entonces, tú consideras que es necesario que dentro de las organizaciones, así como existe un reglamento interno de trabajo, un reglamento para el personal, también debe haber una reglamentación, una especie de manual de teletrabajo que incluya conceptos, por dejarte un ejemplo sobre la mesa, medidas de seguridad, de protección de los datos personales, medidas de seguridad digital, el uso de las herramientas en el trabajo, conceptos sobre seguridad ocupacional, por ejemplo, o conceptos sobre el manejo del tiempo, porque una cosa es trabajar desde un lugar que tienes todos los recursos, y otra cosa es adaptar tu entorno, ya sea en tu domicilio o en otro sitio, a lo que debes hacer. Entonces, sé que es un elemento común y muy anecdótico que las personas dicen que creen que desde su casa trabajan mucho más, y que desde su casa tienen mucho más entretenciones. Entonces, ¿con qué otro tipo de documentación o guía deben apoyarse estas empresas para poder implementar de la mejor manera el teletrabajo? Ok, esa es una muy buena consulta. Y también aclarar que en las leyes que tenemos actualmente, la de Costa Rica, la de Panamá, y la que está pronto, o esperaríamos pronto, va a entrar en vigencia, la de El Salvador, es la particularidad de que son leyes en realidad bastante sencillas. El tema principal que yo veo en las leyes es que, aunque sí llegan a aclarar ciertos temas que usted antes, como empresa o como empleador, podía tener dudas respecto a la implementación del teletrabajo, como si eventualmente yo puedo revocarlo, como qué herramientas tengo que dar, qué capacitaciones debo dar. Estas leyes llegaron a aclarar un poco esos temas, pero o crearon dudas adicionales respecto al texto de dichas normas, o no tocan ciertos temas que se pueden considerar esenciales. Por ejemplo, ninguna de las leyes que estudiamos establece a cabalidad o indica de manera expresa todo el tema de la confidencialidad de la información o el tema de las medidas de seguridad que se deberían aplicar respecto al teletrabajo. Tampoco de que cuáles son las herramientas que se van a otorgar. La mayoría de las leyes, a manera general, únicamente dicen el patrón no deberá otorgar todas las herramientas que se necesiten para la elaboración del teletrabajo, pero no dice cuáles. Entonces, podemos estar discutiendo si las herramientas implican entregar todo el hardware que se necesita para hacer el teletrabajo, como entregar una computadora, entregar audífonos, entregar un mouse. En el caso de empresas más grandes, si se tiene que instalar un servidor en la casa, entre otros, o si eso también implica otorgar adicional el software, de que si yo uso plataformas informáticas, si tengo que estar conectado a determinada hora, bajo cuál herramienta, si además de eso tengo que hacer algún reconocimiento de los gastos asociados al teletrabajo, como por ejemplo, los gastos asociados al uso del internet, los gastos asociados al uso de la electricidad, que esos son temas que vamos a ver más adelante en este webinar, pero que las leyes, tanto en los países que no hay, porque claramente en eso, el código de trabajo no va a mencionar esos temas, ni en los países donde hay leyes, no van a tener una regulación específica para su empresa. Entonces, las leyes lo que hacen es delegar en las regulaciones internas, por ejemplo, en la venda que discutimos anteriormente para implementar el teletrabajo, o en las políticas internas para regular el teletrabajo, donde la ley delega esas regulaciones particulares de cada empresa en esos instrumentos. Entonces, como podemos ver, en todos los países en donde nosotros hicimos el estudio, a excepción de Costa Rica, recomiendan tener una política interna e inclusive incorporar en el reglamento interno de trabajo vigente las disposiciones específicas relativas al teletrabajo. Entonces, recordemos que en la región centroamericana y en República Dominicana, con excepción de Costa Rica, tener un reglamento interno de trabajo es obligatorio. Lo que cambia en estos países es la cantidad de trabajadores mínimos que yo tengo que tener para ser obligado a tener un reglamento interno de trabajo. Pero lo cierto del caso es que en todas las jurisdicciones nos indicaron, bueno, si usted va a implementar la modalidad del teletrabajo, toda regulación importante que usted quiera incluir debería estar en el reglamento interno de trabajo. Además de la venda que ya discutimos. Eso implica un cambio importante en las organizaciones porque normalmente el procedimiento que llevan la Secretaría de Trabajo o los Ministerios de Trabajo en la región es un proceso bastante lento para reformar ese documento y en algunos casos puede durar de tres a seis meses en implementación. Pero en estas regulaciones internas deben estar todos los temas específicos de su organización que usted necesite aplicar para implementar el teletrabajo. Y aquí es importante que se incluyan temas como qué puestos de trabajo son elegibles para el teletrabajo. Qué puestos no son elegibles para implementar el teletrabajo. Como por ejemplo, las labores que necesitan de la presencia del colaborador. Por ejemplo, si usted hace venta directa, pues usted necesita estar en presencia del cliente para hacer la labor. O, por ejemplo, para hacer labores de recepción o labores de limpieza. Obviamente, esas labores no son teletrabajables y es importante que así esté incluido en los reglamentos internos. Otros temas importantes. ¿Cuáles son los criterios de elegibilidad para yo implementar el teletrabajo? Por ejemplo, yo puedo poner una limitación que para todo nuevo ingreso tiene que esperar tres meses antes de implementar la modalidad para que se vaya acoplando a la necesidad o a la organización o para que vaya aprendiendo cómo funciona la organización. O si tiene que tener cierto nivel de desempeño para yo otorgar la modalidad. Todas esas condiciones previas, en el tanto sean objetivas y razonables, se pueden aplicar en la modalidad de teletrabajo. También muy importante establecer cuáles son los métodos o formas en que se hará el teletrabajo. ¿Cuáles son las herramientas que yo tengo que tener? ¿Cuáles herramientas va a suplir el empleador? ¿Cuáles son las herramientas que va a suplir el trabajador? Y aquí cuando hablamos de herramientas hablemos en sentido amplio, hablemos no solo de entregar una computadora, hablemos de el software que se va a usar, por ejemplo, ahora muy común usar las plataformas Slack, Microsoft Teams y todas esas otras herramientas que se pueden utilizar para teletrabajar. Si hay alguna herramienta particular en la organización, sería importante que se incluya en la modalidad que se escoja y todas estas regulaciones tienen que estar en estos instrumentos. Otro punto importante es, y acá es uniforme en toda la región, que se establezca también de entrada cuál es el procedimiento, cuál es la modalidad o cómo se revoca el teletrabajo en el futuro. Porque en muchos países lo que sucede es que al no haber una regulación se podría considerar que otorgar la modalidad de teletrabajo como es un beneficio o como puede generar un ahorro sensible en los ingresos del trabajador por los ahorros que se generan en el traslado y la alimentación y demás, de que sea considerado un derecho adquirido. Entonces, en todas estas regulaciones siempre se recomienda si el teletrabajo no va a ser permanente o va a establecerse en un determinado periodo de tiempo, debería establecerse así en los documentos internos o debería establecerse el procedimiento por el cual se revoca el teletrabajo. Acá, lo único que me queda mencionarles es para Costa Rica tenemos la particularidad de que somos el único país de la región que los reglamentos internos de trabajo no son obligatorios. Eso quiere decir que indistintamente de la cantidad de trabajadores que usted tenga, tener un reglamento inscrito en el Ministerio de Trabajo no es una obligación a diferencia de los demás países que sí es obligatorio tenerlo. Eso significa que en Costa Rica lo que se recomienda es emitir una política interna con todos estos temas que ya les he mencionado. ¿Y por qué una política interna en vez de un reglamento interno? Bueno, eso es un tema de conveniencia porque como les mencioné al inicio estos procedimientos de inscribir reglamentos internos son bastante lentos y en el caso de Costa Rica no es la excepción. En el caso de Costa Rica usted no solo tiene que hacer el proyecto sino que tiene que crear una organización de representantes de trabajadores para que revisen el proyecto y al final va a ser el Ministerio de Trabajo el que defina la versión final del texto. Entonces por la lentitud del trámite y por el hecho de que el documento que ustedes envíen al Ministerio puede ser diferente al que se emita al final es que las empresas en Costa Rica casi que de manera unánime prefieren únicamente una política interna. Acá es importante determinar que los países que tienen una regulación específica si determinan que deben existir estas políticas y en algunos casos determina cuáles son los temas que deben incluir estas políticas. por ejemplo en el caso de El Salvador la ley salvadoreña recordemos que todavía no está en vigencia aunque ya fue aprobada por el legislativo de ese país. La ley que está en trámite determina que deben existir políticas que regulen la modalidad de teletrabajo pero la ley lo que hace es delegar en el reglamento que se va a crear para esa ley cuáles son los requisitos mínimos que tiene que tener esa política interna. Entonces habrá que esperar en el caso de El Salvador que se promulgue la ley y que se promulgue el reglamento para ver cuál es el contenido mínimo que deben tener esos instrumentos. En Panamá la ley obliga que tienen que existir políticas tienen que incluir adendas y que tienen que incluirse estos temas que hemos discutido pero no establecen de manera específica qué debe incluirse en esos documentos. únicamente dice es obligatorio tener una política pero no dice qué debe tener esa política. Y por eso estamos mencionando anteriormente cuáles son las recomendaciones o el contenido mínimo que deberían tener esos instrumentos en sus regulaciones internas si ustedes desean implementarlas. También en Costa Rica la ley sí es muy específica en dos puntos que deben tener la política interna de teletrabajo. Una cuál es el procedimiento para revocar la modalidad de teletrabajo una vez sea implementado y dos establecer un procedimiento para investigar si un imprevisto daño ocasionado a una herramienta de trabajo fue o no intencional. Aunque la ley de Costa Rica no establece de manera expresa otros temas a incluir en la política interna igualmente recomendado como en todos los demás países incluir los temas que discutimos anteriormente. Y es muy importante que estén incluidos esos temas para establecer las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes y evitar conflicto entre ellas. Muchas gracias Daniel y bueno considerando que estamos en la mitad o casi ya en las dos últimas preguntas en cuanto a los puntos analizados por el estudio me gustaría hacerte unas breves preguntas y responder a las interrogantes de los que están en el webinar. Primero Edgardo pregunta ¿Cómo podríamos aplicar el teletrabajo en la industria técnica? En la industria técnica ¿En qué sentido? Vamos a dejar la pregunta para ver si Edgardo nos puede profundizar un poco más sobre su pregunta. Luego esta pregunta creo que ya fue contestada de Dulce Maldonado si ya contamos con una política de trabajo desde casa ¿Es importante que realices estas adendas? Creo que Dani ya comentó la obligatoriedad del registro de las adendas a la modalidad si quieres decir algo adicional a esto Dani? Sí como mencionamos al inicio pues el tema del COVID-19 nos hizo o nos obligó a implementar esto de manera empírica corriendo sin ningún tipo de preparación y puede ser que en el caso al menos de Costa Rica hay muchas muchas empresas que implementaron la modalidad sin tener en cuenta las nuevas obligaciones que se establecieron en la ley de teletrabajo si existe una política interna se tiene que verificar que esté adecuada a la nueva ley punto número uno y punto número dos si debe existir una adenda a los contratos existentes que regulen también la modalidad a implementar ¿por qué? porque es en la adenda de teletrabajo que firma ambas partes donde se plasma la voluntad para implementar la modalidad que como vimos es el elemento esencial para implementar el teletrabajo Adriana González consulta ¿cuáles son los aspectos o temas mínimos que consideramos que debe tener una política de teletrabajo? bueno eso ya ya lo discutimos anteriormente los que yo considero más importantes es determinar qué puestos son o no son teletrabajables que cada organización establezca sus criterios de elegibilidad para implementar la modalidad de teletrabajo que se establezca claramente cuáles son las herramientas tanto físicas como informáticas que se requieren para implementar el teletrabajo que se establezca los procedimientos requeridos en caso de que exista alguna falla o algún impedimento de la persona para teletrabajar y cómo puede informar el teletrabajador esa situación y finalmente el tema de determinar un procedimiento para provocar la modalidad o cómo se va a revocar la modalidad de teletrabajo esos serían como los elementos mínimos indispensables que yo diría debe tener una política de teletrabajo Hay una pregunta que bueno esto también depende para el sector o la actividad a la que se dediquen las personas ¿cuántos días a la semana se recomienda hacer teletrabajo todos los 7 días o 5 días para que no rompa esa relación social con grupos en el trabajo y luego Edgardo señala que para la industria textil o química específicamente la primera pregunta que pediste es que se profundizar un poco más ¿cómo se debería manejar ese tipo de industrias? Ok bueno en ese tipo de industrias algunas veces es difícil implementar el teletrabajo porque son son eso son industrias entonces en la gran mayoría de los casos pues existen fábricas o lugares específicos donde se desarrolla la actividad entonces por ejemplo en la industria textil en algún momento o en algunas jurisdicciones ¿cómo hablé? si existen regulaciones referentes al trabajo a domicilio que no necesariamente es teletrabajo porque una empresa puede contratar a una persona de la industria textil para que haga X cantidad de piezas y que las haga en su casa y ahí va a haber una regulación específica de cuánto se paga por pieza y demás esa puede ser una forma de implementar un trabajo a domicilio y no tanto un teletrabajo en el caso de otro tipo de industrias dependiendo de la actividad pues dependerá si pueden implementar el teletrabajo normalmente la práctica que se hace en esas en esas empresas es que la parte administrativa o una porción de la planilla que tiene labores administrativas puede teletrabajar pero la parte operativa no puede teletrabajar porque puede ser que en la que en la fábrica hayan herramientas específicas o maquinaria que no pueda trasladarse y que eso haría lógico o sensato que en la política de teletrabajo diga bueno los operarios de la fábrica no pueden teletrabajar y respecto a la segunda consulta de cuántos días a la semana se recomienda hacer teletrabajo bueno yo les puedo hablar de lo que autoriza la ley la ley autoriza que usted pueda teletrabajar un día autoriza que usted pueda teletrabajar toda su jornada y en la política en las adendas y en los reglamentos internos debería estar claramente establecido cuántos días usted podría teletrabajar acá lo importante es poder determinar y esto es un tema que yo considero que no ha sido tomado en cuenta por los legisladores de cada uno de los países de que ellos de que se piensa que el teletrabajo es una persona que únicamente trabaja desde la casa toda su jornada de trabajo y lo cierto del caso es que en la realidad más bien muchas empresas lo otorgan el teletrabajo como un beneficio pero como un beneficio de teletrabajar uno o dos días durante la semana entonces algunas veces las leyes están pensadas por ejemplo en el caso de Costa Rica la ley está pensada en los teletrabajadores que trabajan toda su jornada entonces hay ciertas regulaciones que podrían no estar en consonancia con una persona que teletrabaja ocasionalmente pero sí o sea se pueden todos los días o algunos días sin ningún problema únicamente de que los documentos sean claros en cuándo son esos días que puedo teletrabajar Muchas gracias Daniel también hay un comentario de parte de Rorix Núñez de la Asociación Panameña de Derecho del Trabajo muy buena la iniciativa muchas gracias Rorix y para continuar quisiéramos proceder a creo que una parte del teletrabajo y lo que contempla la legislación en la materia muy importante que son cuáles son las principales obligaciones que genera esta modalidad laboral tanto para el trabajador como para el patrón Eso es un tema muy importante porque el teletrabajo en realidad no en realidad lo único que cambia es el lugar donde usted desempeña sus funciones pero todas las demás obligaciones que contienen cualquier relación laboral siguen aplicando inclusive bajo la modalidad de teletrabajo entonces por ejemplo si yo tengo una hora de ingreso a las nueve de la mañana igual tengo una hora de ingreso a las nueve de la mañana si voy a teletrabajar entonces por ejemplo yo puedo tener un sistema una intranet que yo me tengo que loguear al sistema y yo debería estar logueado a ese sistema antes o en la hora de entrar a mis labores como si yo fuera a trabajar al centro de trabajo entonces si tengo que llegar a las nueve de la mañana a mi centro de trabajo pues tengo que tomar las previsiones necesarias para llegar antes o a las nueve de la mañana y así igual aplica durante el teletrabajo también es importante que el teletrabajador entienda que debe respetar sus tiempos de descanso entonces acordemos que toda relación laboral existe un descanso mínimo que tiene todo trabajador para consumir alimentos o los tiempos de descanso que normalmente otorgan las empresas para tomar café o situaciones similares todos esos tiempos de descanso aplican igual en la casa como si yo hubiera estado teletrabajando trabajando en el centro de trabajo un aspecto muy importante que las leyes no lo establecen pero que si recomendamos establecer en los documentos internos como hablamos anteriormente es que el teletrabajador tiene la obligación de informar de manera inmediata al patrono en caso de que haya algún impedimento que le esté evitando generar el trabajo de manera remota entonces por ejemplo los típicos casos de que se va la luz en el sector donde está mi casa o se va el internet y entonces no me puedo conectar a las herramientas informáticas aquí por el principio de buena fe que rige las relaciones laborales el teletrabajador no simplemente debería decir como hay tiempo libre ya no hago nada más porque no puedo trabajar eso no funciona así usted por la buena fe que debe existir en las relaciones laborales que debe informarlo de manera inmediata y que debe apersonarse al centro de trabajo a seguir su labor pero se verá en cada caso concreto cuál es la solución específica en el caso específico de Costa Rica si se establece que el teletrabajador tiene 24 horas para informar de fallas que le impidan teletrabajar y si lo hace dentro de ese lapso de 24 horas el tiempo que no esté trabajando se tiene que pagar con goce de salario entonces por ejemplo si el teletrabajador se le va al internet todo el día y lo informan en ese lapso de 24 horas el patrón estaría en la obligación de pagar ese tiempo a mi criterio eso me parece un tiempo demasiado permisivo para hacer ese tipo de informes más ahora con toda la tecnología que tenemos de que casi que toda persona tiene celular con internet me parece que 24 horas es un tiempo demasiado extenso para informar ese tipo de situaciones por lo que en el resto de la región si recomendaría plazos un poco más razonables en que una vez surja la situación pues el teletrabajador se puede esperar 10-15 minutos a ver si vuelve el servicio afectado o si hay alguna falla en algún sistema que se esté utilizando y informar de manera oportuna las medidas remediales en todo caso por ejemplo puede existir una situación donde sea el equipo o la red de la empresa que esté generando una falla entonces nada hace el teletrabajador o mira la oficina si igual no va a poder trabajar ahí entonces cada caso concreto debería tener una solución distinta pero si debería haber esa obligación de informar esas esas fachas también durante la jornada de trabajo que yo tengo a como a como a como sería si yo estoy en el centro de trabajo sentado en mi cubículo laborando yo cuando estoy teletrabajando tengo que estar a disposición de mi patrón eso significa que yo tengo que estar disponible en caso de que me requieran para una llamada me requieran para una reunión me requieran para un correo para para atender a un cliente etcétera y esto incluye además de que si yo durante el teletrabajo se me se me indica que debo asistir al centro de trabajo a una reunión a lo que sea yo estoy en la obligación de atender esa indicación también en temas de monitoreo y control es importante que el teletrabajador sepa que cómo se van a monitorear sus actividades y cuáles van a ser las herramientas para monitorear las actividades y el teletrabajador estaría obligado a respetar ese monitoreo que hagan las empresas por ejemplo si si la actividad implica hacer reuniones virtuales se podría establecer en la política de teletrabajo de que su superior puede ingresar a la actividad en cualquier momento para verificar que usted haya atendido la reunión y eso sería totalmente posible si lo informa previamente a sus colaboradores igual también puede existir el monitoreo del uso de las herramientas informáticas de para qué estoy usando la computadora qué información estoy descargando qué sitios web estoy visitando etcétera etcétera también es importante que el teletrabajador cuide como si fueran propias las herramientas de trabajo que le otorgue el patrono a sus teletrabajadores entonces si a mí me dieron una computadora audífonos un mouse o un cargador para teletrabajar yo debería cuidar esas herramientas de la mejor manera y únicamente podría o yo no tendría responsabilidad en caso de que algo le suceda eso normal también en el tema de la confidencialidad de que el trabajador el teletrabajador está obligado en todo momento a guardar la confidencialidad de la información que reciba aquí también acordando y devolviéndonos un poco al inicio de lo que dijo Lía hay temas de ciberseguridad y resguardo de la información que con la implementación del teletrabajo puede hacerse mucho más difícil porque antes o en el centro de trabajo pues es más fácil poder controlar en qué computadora se está suministrando la información en qué red está conectada la computadora en el respectivo centro de trabajo a diferencia en las casas de cada uno donde todos tenemos una red doméstica donde no sabemos cuál es la seguridad que tiene esa red doméstica podemos no saber si se está sustrayendo información por medio de USB o discos extraíbles entonces ahí siempre es importante indicarle al teletrabajador que él está obligado a seguir ciertos lineamientos ciertos parámetros respecto a la confidencialidad de la información y para adelantarnos a una consulta que está en el chat que que si que si se pueden exigir equipos ergonómicos en el teletrabajo la respuesta es sí acá es importante que para aplicar la modalidad del teletrabajo como indicamos al inicio todas las obligaciones tanto de la empresa como de su trabajador se mantiene y eso incluye temas de salud ocupacional eso significa que por ejemplo los criterios de elegibilidad que hemos hablado anteriormente la empresa claramente puede determinar usted necesita un escritorio una silla ergonómica para poder acceder al teletrabajo y en caso de que no tenga esas cosas pues no puede implementar el teletrabajo ¿por qué? porque en el caso de que se genere un accidente o una situación en el teletrabajo o en mi casa mientras estoy haciendo alguna labor o si yo empiezo a empeorar mi condición médica por una mala postura o por un mal uso de las herramientas de trabajo eso podría considerarse un accidente de trabajo entonces es importante que tanto la empresa como el trabajador siga los lineamientos de salud ocupacional que que se consideren apropiados para la actividad y el teletrabajador estaría en la obligación de seguir esos lineamientos Muchísimas gracias Daniel y lo que hablas es súper importante porque han habido muchas dudas en cuanto a la implementación y en cuanto a qué corresponde dar de cada una de las partes y también muchos empleados tienen esa pequeña desconfianza en cuanto a la implementación del teletrabajo porque están preocupados porque se le puedan reducir esas garantías mínimas esos derechos laborales que ellos tienen los derechos laborales en ningún momento deben verse disminuidos porque la persona trabaje desde un espacio físico que sea distinto a la sede de la organización por aquí también hay una pregunta que está un poco más involucrada al tema de la tecnología y hablan sobre el tema de que si creemos un poco futurista diría yo la pregunta que si consideramos que la inversión de todo tipo de industrias y la implementación de robots podría aumentar el teletrabajo sin importar qué función se realice podríamos sugerir de realizar teletrabajo fuera de la región del lugar del teletrabajo por ejemplo en otro país esta es una pregunta también que surge mucho a raíz de la implementación del teletrabajo qué sucede con aquellos trabajadores que a lo mejor trabajan para la empresa pero desde otro país o trabajan para la empresa pero soy como una especie de consultor también hay que dejar muy en cabo ese concepto y luego esta también esta pregunta te la puedo hacer yo en cuanto a los trabajadores del sector tecnológico los on call que deben estar disponibles cierta cantidad de horas también ellos están preocupados de que a lo mejor se va modificada de cierta manera porque es muy cómodo estar de una cantidad de horas creo que son pequeñas dudas que van a ir surgiendo porque los tres países que han regulado el tema no tocan ninguna de estas materias te dejo sobre la mesa esas preguntas Dani y una última pregunta que dice Carla Medina que sucede durante la jornada del trabajo el emperador tiene un accidente pero no es un accidente de tipo laboral o sea no estaba haciendo algo que correspondía a sus funciones dentro de la organización y cómo crees que se organizen las autoridades de trabajo para hacer las debidas inspecciones porque se supone que deben hacer inspecciones a los que están teletrabajando pero cómo se van a organizar bueno en época de COVID un poco es difícil pero cuando todo vuelva a la normalidad cómo crees que esto sea posible bueno sobre la consulta de que si durante la jornada de trabajo surge un accidente no relacionado con la función que se está haciendo pues la solución al menos en la ley de Costa Rica lo que se indica es que se va a determinar cada caso concreto si usted estaba ejerciendo labores de la oficina o de su trabajo o estaba haciendo labores domésticas o no relacionadas con su trabajo si su accidente no tiene que ver nada con su trabajo no es un accidente de trabajo y me imagino que así se interpretaría en el resto de países entonces la enfermedad o el accidente tiene que estar regulada con su función entonces por ejemplo en mi caso particular mi única función es estar sentado en frente de una computadora entonces si me caigo por las escaleras de mi casa eso no tiene nada que ver con la actividad que yo estoy desarrollando pero si por alguna situación se me genera una dolencia en la espalda por estar sentado todo el día eso eventualmente podría ser considerado una enfermedad profesional y ser cubierto por la póliza de riesgos de trabajo y respecto a las inspecciones de la autoridad de trabajo eso habría que verlo en el caso concreto acordémonos que en realidad en el teletrabajo mi centro de trabajo en mi casa yo no he sabido de ningún caso de la inspección de trabajo al menos acá en Costa Rica que llegue a la casa a ver si yo tengo las medidas ergonómicas apropiadas para teletrabajar entendería que lo que haría la inspección de trabajo sería inspeccionar al empleador ver si tiene medidas de salud ocupacional a los teletrabajadores y verificar cómo la empresa verifica si se están siguiendo estas medidas de salud ocupacional entonces en realidad es una obligación de la empresa de fiscalizar cómo el trabajador tiene estas medidas o tiene estas condiciones para teletrabajar y eso implica que en el reglamento interno en las adendas o en la política interna se tiene que autorizar de alguna forma de que el patrón en algún momento ingrese a la casa de habitación ya sea previamente coordinando el horario de la visita o inclusive antes de implementar la modalidad para verificar que usted tenga las condiciones mínimas para implementar el teletrabajo porque hay que acordar de que en todo este tema de enfermedades y accidentes de trabajo y de prevención de este tipo de accidentes la responsabilidad principal es del patrono de establecer las obligaciones y de revisar de que el trabajador está siguiendo esas medidas de prevención y creo que la última pregunta que sí me pareció muy interesante es la de qué pasa si un trabajador está teletrabajando para una empresa en otro país yo creo que nuestro derecho laboral no está no está pensado de poder solucionar esas situaciones y por qué digo eso porque el derecho laboral está radicado en un principio que se llama principio de territorialidad eso significa que normalmente o tradicionalmente las reglas laborales que usted debería estar sujeto son las que están en el país que usted ejerce la actividad entonces con la implementación del teletrabajo otras modalidades en que yo puedo trabajar de manera remota en otras jurisdicciones pues ahí hay una podría existir una confusión de qué leyes laborales utilizo las de donde estoy ubicado físicamente o las que estoy trabajando de manera remota ahí mi única solución que se me ocurre en este momento es que en el contrato de trabajo que se firme con la persona pues se determine a cuál país a cuál ley de cuál país usted está sujeto por supuesto Dani y bueno para concluir creo que sería súper interesante mencionar si existe actualmente en la región Centroamérica y el Caribe algún precedente algún precedente judicial alguna sentencia jurisprudencia sobre la materia en el cual haya habido algún conflicto entre este patrono y este colaborador y cómo se ha resuelto tengo entendido que Costa Rica como siempre un poco más avanzado en esta materia ha podido emitir algún tipo de sentencia al respecto sí tal vez antes había una consulta antes de las obligaciones de los patronos yo creo que por el tiempo podemos resumirlo un poco más y lo único que quiero hablar sobre ese tema son dos situaciones particulares que yo siento que van a entrar muy en discusión con la implementación del teletrabajo número uno el tema de respetar los tiempos de descanso que como vimos anteriormente es una obligación del trabajador tomar sus tiempos de descanso establecidos en su contrato de trabajo pero también es una obligación del patrono de respetar esos tiempos de descanso y eso es una situación que hemos visto y que inclusive varios medios internacionales han puesto ese tema sobre la palestra de que con esta nueva ola de nuevos teletrabajadores hay una percepción de que uno trabaja más durante el teletrabajo creo que lo dijiste al inicio del webinar y es por la misma situación de que por estar trabajando desde la casa puede ser que mi tiempo personal se diluya o el límite que hay entre mi tiempo personal y el tiempo laboral se diluya ¿por qué? porque yo cuando tengo que ir a un centro de trabajo pues la división es muy clara cuando yo salgo de mi casa ya y me estoy trasladando al centro de trabajo entiendo que ya voy a laborar y durante todo el tiempo que estoy en la oficina pues estoy laborando y normalmente termino cuando salgo de la oficina y voy a mi casa y todo ese virtual no está durante el teletrabajo entonces si es importante que tanto los trabajadores entiendan si ustedes tienen una jornada de trabajo específica o sea si yo entro a las 8 de la mañana y salgo a las 5 de la tarde entiendo que inicio a las 8 y termino a las 5 ¿por qué? porque pueden pasar situaciones de que yo por seguir trabajando termino a las 6 7 8 de la noche y eso eventualmente para los patronos puede generar la obligación de pagar jornada extraordinaria y el segundo tema que yo creo que es muy importante para este tema del teletrabajo es ¿quién es el que paga los gastos adicionales durante el teletrabajo? y lamentablemente eso es un misterio sin resolver inclusive para los países que tienen ley por ejemplo en la ley panameña se establece que se debe acordar con el trabajador cuáles son los gastos que va a cubrir la empresa durante el teletrabajo el problema es que no dice qué gastos ni dice la ley qué pasa si yo me pongo de acuerdo con el trabajador o si el acuerdo es no reconozco ningún gasto en el caso de Costa Rica la ley establece de que es obligatorio para las empresas establecer en la venda una forma de medir la cantidad de electricidad que el teletrabajador usa durante el teletrabajo pero no establece como obligación que el patrono tiene que reembolsar ese dinero también en el tema del uso del internet no hay claridad si la empresa tiene que pagar algún monto adicional en el caso de Panamá lo que se regula es si mi labor necesita una velocidad mayor a la que soporta la red doméstica que yo tengo contratada yo tengo que pagar la diferencia o la empresa tiene que pagar la diferencia pero de nuevo no hay mucha claridad de que qué pasa si yo únicamente uso la red doméstica que yo pago todos los meses una determinada velocidad y por estar teletrabajando no tengo ningún gasto adicional en ese sentido entonces me hubiera gustado por lo menos en los países que se tomaron la tarea de hacer una ley específica me hubiera gustado que hubiera una mayor claridad en esos temas porque aunque en algunos casos el reclamo por la electricidad que yo puedo utilizar durante el teletrabajo puede ser muy baja por ejemplo en algún momento habíamos calculado que una computadora usa aproximadamente una determinada cantidad de kilowatts hora y eso según lo que cuesta el kilowatt hora en Costa Rica son aproximadamente 500 colones por día si yo mantengo la computadora conectada 8 horas al día eso significa que el reclamo que eventualmente puede hacerse por ese rubro sea muy bajo pero de nuevo va a ser un tema cuando empiecen a surgir algunos reclamos o alguna situación en la implementación del teletrabajo que ahora sí podemos pasar a la consulta que me hacía Lía de si existen sentencias judiciales sobre el tema y yo siento que el problema en en este tema a nivel judicial para tener interpretaciones de cómo implementar el teletrabajo es que normalmente otorgar la modalidad de teletrabajo no es un tema contencioso normalmente las personas tanto los patronos como los trabajadores ven aplicar la modalidad de teletrabajo una modalidad muy beneficiosa para ambas partes el trabajador se ahorra dinero por el costo de traslado se ahorra dinero en la alimentación se ahorra dinero inclusive en la ropa que utiliza para ir al centro de trabajo gastos que no incurre si él está teletrabajando una, dos o tres o toda la semana se ahorra también la electricidad que pudiera tener el trabajador en el centro de trabajo eventualmente podría inclusive hasta arrendar un espacio más pequeño porque no todos los trabajadores van a estar en un mismo momento en el centro de trabajo lo cual hace ahorros en temas de agua luz espacio alquileres etcétera que nos que nos o que nos dé una hoja de ruta de cómo implementar correctamente el teletrabajo la única sentencia que encontramos sobre ese tema fue en Costa Rica inclusive es una sentencia del 2018 que es previa a la promulgación de la ley de teletrabajo en ese caso particular lo que se le acusaba al teletrabajador era que estaba abandonando sus funciones y que se ausentaba de manera recurrente a las labores que debía hacer durante el teletrabajo era un teletrabajador que teletrabajaba toda su jornada de trabajo y que debía conectarse a un sistema a un intranet y este intranet determinaba el usuario X se conectó a tal hora y con los registros que estaba llevando ese sistema se logró visualizar que pasaban días o inclusive semanas donde el teletrabajador no se conectaba ni generaba ninguna actividad en el sistema entonces a ese teletrabajador se le despidió por ausencias injustificadas en el caso costarricense y se le entregó una carta de despido sin responsabilidad patronal este teletrabajador presentó una demanda laboral diciendo que su despido era injustificado la primera instancia del proceso laboral costarricense le dio la razón al trabajador la segunda instancia le dio la razón al trabajador a pesar de que la empresa había suministrado toda esta información del sistema informático donde se establecía claramente que la persona nunca se conectaba al sistema y nunca generaba actividades y que nunca había ido a reuniones con los clientes pero no fue hasta la tercera instancia hasta la sala segunda de la corte suprema de justicia en donde los magistrados determinaron que el despido era totalmente justificado y entonces ahí empezamos a visualizar cuál era el temor de las empresas en implementar el teletrabajo porque si hubiera sido un trabajador que tiene que ir a un determinado centro de trabajo si usted no va al trabajo tres días seguidos obviamente lo van a despedir más si usted no tiene ninguna justificación pero en este caso en concreto en Costa Rica si hubo una dificultad importante de los jueces de aceptar prueba de una herramienta informática donde evidenciaba que el teletrabajador no estaba haciendo sus labores y por dicha al puro final y con la sentencia en firme de la sala segunda se rectificó el error de las instancias precedentes de no considerar eso como una falta grave entonces eso dio ahora más claridad en que usted al igual que si usted estuviera laborando en el centro de trabajo pues usted igual tiene que cumplir su horario y sus funciones durante el teletrabajo y en el resto de países no hemos encontrado ningún antecedente sobre la materia en guatemala si hay algunos antecedentes pero no tan relacionados en temas de trabajo a domicilio pero específicamente en el uso de herramientas informáticas para hacer labores de manera remota no hay en el resto de países entonces vamos a estar muy a la expectativa qué van a decir los diferentes tribunales en los diferentes países sobre la implementación de la modalidad de teletrabajo lía creo que estás en mute ay ok gracias bueno muchas gracias daniel y creo que ha sido súper importante y sobre todo muy valiosa la información que hemos tratado de transmitirles en la mañana de hoy ha sido un pequeño resumen de lo que es el estudio en sí pero queremos decirle que todos los asistentes y los inscritos a este webinar van a recibir en sus respectivos correos una copia del informe para que puedan revisarlo con mayor detenimiento y me gustaría como última pregunta aquí en el chat y a modo de conclusión para cerrar la sesión que nos señales cómo crees tú que se vislumbra la situación del teletrabajo en Centroamérica y cómo crees que ha sido tomada la implementación de esta modalidad laboral durante estos días de la pandemia alguien quiere dejar un comentario adicional en el chat para cuente el caso de su país cómo se ha vivido yo por mi parte puedo decir que en el caso de Panamá la gente está retrabajando muchos que se negaban o nunca veían esto como una alternativa a su relación laboral con su patrono lo ven como algo que les ha gustado tengo comentarios de amigos y conocidos que les gusta por otro lado tengo otros comentarios de otros que señalan de que creen que desde casa se trabaja mucho más y también hay comentarios de otros que dicen que en el hogar hay entretenciones que les pueden desviar de lo que están haciendo en estudiar y vivir pero ya es una cuestión de organizarnos todos y poder cumplir con aquellas funciones que establece nuestro contrato de trabajo así que Dani si nos quieres dejar con una breve conclusión sobre cómo vislumbras el futuro del teletrabajo en Centroamérica y alguna experiencia acaso o anécdota sobre Costa Rica te la agradecería muchísimo bueno en el caso particular del teletrabajo yo siento que es una modalidad que llegó para quedarse yo creo que una de las muy pocas cosas positivas que nos va a dejar la pandemia del COVID-19 es que echó muchas empresas al agua en probar la modalidad para mantener el desarrollo de su negocio y yo creo que las empresas se van a dar cuenta que la experiencia de la implementación de esta modalidad es muy positiva como mencioné tanto la empresa como los trabajadores tienen mejoras económicas por la implementación de la modalidad los trabajadores lo ven como parte de su salario emocional o como su componente de beneficios el poder teletrabajar o el poder hacerlo de manera remota y que exista la posibilidad de hacerlo tal vez no toda la semana todos los días pero sí pero sí que exista la posibilidad de teletrabajar algunos días yo de todos mis compañeros y de todas las empresas que hemos que hemos asistido en la implementación del teletrabajo nos dan nos dicen que la respuesta de sus trabajadores ha sido muy positiva y yo creo que la baja litigiosidad de la implementación de la modalidad no debería ser visto como algo negativo sino para que vean que esta modalidad de teletrabajo que a pesar de que las leyes son bastante recientes tiene mucho tiempo de implementarse que vean que los reclamos respecto a la aplicación de la modalidad son muy bajos y como tema anecdótico yo les quiero mencionar la la experiencia que nosotros tenemos en Ecija Costa Rica porque en realidad nosotros cuando cuando yo ingresé en el 2018 y antes de eso la oficina tenía implementado una modalidad de teletrabajo en el que básicamente nosotros escogíamos qué días queríamos teletrabajar y qué días queríamos bajar la oficina y eso nos ayudó mucho creo que tener los skills o entrenamiento para afrontar este tema de la pandemia en donde básicamente nos obligaron a estar todos todos los días en nuestras respectivas casas entonces siento que la pandemia nos obligó a muchas empresas a aplicar la modalidad algunas como la nuestra ya lo aplicaba anteriormente y creo que ya cuando pasemos esa situación de pandemia podemos dejar más libre albedrío de las personas si quieren implementar la modalidad o si se sienten más cómodos trabajando desde la casa pero por el momento yo creo que la experiencia de muchas empresas va a ser bastante positiva y que al menos va a dejar la opción abierta a los trabajadores a escoger a donde quieren trabajar muchas gracias Daniel y muchas gracias a todos y cada uno de los asistentes que se han quedado hasta el final de este webinar recuerden que van a recibir un informe del webinar que hemos realizado en colaboración y PANDETEC junto con el equipo de Centroamérica y el Caribe de ESIJA Legal igualmente esta grabación será subida a los respectivos canales de YouTube tanto de ESIJA como de PANDETEC y lo enviaremos en su momento oportuno a todos los participantes que tengan muy buenos días buenas tardes próximamente en Panamá y que disfruten la mañana cuídense mucho y tomen las medidas las debidas medidas en estos tiempos que corren de coronavirus y pandemia muchas gracias y hasta luego hasta luego muchas gracias